Gracias por continuar con nosotros en Enfoque Noticias. Durante este mes de abril, mes de la concientización sobre el autismo, les tenemos una historia llena de superación y coraje. Todo esto gracias al deporte del tenis, con la organización local Love Serving Autism. Veamos. Lisa Pugliese era maestra de terapias de lenguaje para jóvenes y niños con autismo, pero en su afán de entregar algo mejor para sus estudiantes, creó un programa involucrando el deporte del tenis, un programa que ha cambiado la vida de miles de niños con esta condición y sus familias. Durante las clases, pudimos observar cómo los jóvenes adquieren habilidades motrices, se enfocan en las actividades establecidas de forma divertida y, lo más importante, generar lazos de amistad e interacción. Se conoce que el autismo es una discapacidad del desarrollo complejo y omnipresente que suele aparecer durante los tres primeros años de vida y es el resultado de un desorden neurológico que afecta el funcionamiento normal del cerebro y, a su vez, afecta el desarrollo de las áreas de interacción social y las habilidades de comunicación. Por esa razón, es tan importante apoyar estos programas, los cuales son esfuerzos privados que, en su momento, pueden ayudar a miles de niños que padecen de autismo, pero que no tienen recursos para poder salir adelante. Uno de 59 niños en los Estados Unidos tiene autismo. Como padres, Denise Negrón, madre de Alejandro, dice que estos programas le han cambiado la vida. Alejandro, con un espectro más severo, tiene habilidades increíbles y cada día establece mejores relaciones con las demás personas. Tengo mi niño que tiene hoy día 19 años. Como bien sabes, el autismo es una epidemia. Hay muchísimas cosas por hacer, no tan solo desde los niños pequeños. Yo creo que la intervención temprana es algo que se debe hacer tan pronto los niños están diagnosticados. Ya cuando van creciendo, pues están como la etapa de mi niño ahora mismo, que mi niño ahora termina su high school y va a tratar de encontrar un programa que sea para él. Lamentablemente no hay muchos programas. Yo creo que hay que desarrollar muchos programas, no tan solo recreacionales, también vocacionales, que no tan solo sean para los niños que estén más funcionales, sino que también sirva para niños que estén un poquito menos avanzados como los demás y los niños que son más severos. Hay mucho por hacer. Yo como mamá me he dedicado a ser defensora y tratar de promover y de exhortar a las mamás a que se unan. Y también en la comunidad, yo creo que la comunidad puede ayudar muchísimo, aportando no tan solo siendo auspiciadores de estos programas, porque lamentablemente no hay muchos fondos para el mismo. Y eso es algo que puede ayudar mucho a que cada programa crezca y que todas las familias se puedan beneficiar de eso. Se espera que la organización Love Serving Autism pueda continuar adelante y en la búsqueda de más lugares en el condado Palm Beach para poder ofrecer este tipo de clases de tenis con entrenadores voluntarios. Autismo afecta a todos en los Estados Unidos y la necesidad de financier es enorme en nuestra organización porque tenemos que comprar equipos de tenis, necesitamos sponsors, invitamos voluntarios a toda la comunidad para nos apoyar y apoyar. No podemos ejecutar estos programas sin nuestros voluntarios que asistan a los niños y asistan a los directores programas. Así que es tan importante para nosotros recibir esa financiación Para mayor información visite su página de internet o llame a su número telefónico.